Estamos con Iván Reyes, terminó el partido, pitazo final, se paraba el corazón. Sí, la verdad que sí, es difícil, vos sabés Nelson que yo soy, soy hincha de Colonial. Y se ve distinto. Y se ve distinto, a veces es difícil controlarlo, uno para ahí tiene que tener las pulsaciones bajas, pero no puede. La verdad igual creo que en el balance del juego me parece que jugó mejor Colonial. ¿Intentó más? Intentó no y después perdió muchos goles Nelson, yo creo que fue un justo ganador, me parece que fue un justo ganador. Arriveño fue un dignísimo rival, luchó todo el partido, sí, fue una gran final y limpia, fíjate que no hubo expulsado, no hubo ningún problema. Gracias a Dios fue una fiesta del fútbol, como todos vinimos a ver. ¿A quién se lo dedica? A mi familia, a mi familia que incondicionalmente me apoya y a la gente, mirá lo que la gente hace. Bueno, te veo muy emocionado, felicitaciones. Gracias. No, al final estamos con una de las figuras de Huracán, Alan Salvatico, no se pudo, se diste todo, no se pudo. No, no, la verdad que son así las finales, no equivocamos y bueno, el más inteligente gana, es así. Tuviste las situaciones porque fue el más punzante de Huracán en el primer tiempo, lo registramos en dos jugadas que te tapó Rigetti y bueno, ahí podría haber estado la posibilidad, Alan. Sí, tuvimos las posibilidades, sabíamos que lo íbamos a tener también, realmente no quiso entrar, tuvimos el primer tiempo, el segundo tiempo, pero bueno, en un descuido concretaron y después cerraron el partido y hicieron un partido inteligente. Exacto, ustedes tuvieron también otra en el segundo tiempo, no pudieron, dieron todo, el público creo que le está respondiendo, aplaudiéndolo porque fue una gran final. Sí, sí, creo que fue una gran final, ante todo limpia, se jugó bien el fútbol y acá las finales se juegan así, el que menos se equivoca la gana, nos tocó perder, hay que saber perder. Le pasó muchas cosas a Huracán en el año, hay que reconocerlo también, que la venimos peleando de atrás desde un principio, con todas las cosas que sabe todo el mundo, pero bueno, dentro de la cancha dejamos lo que pudimos. Alan, ¿te quedás hasta el fin de año? Sí, sí, me quedó hasta el fin de año. Bueno, nos vemos en el 3 Ligas, gracias Alan. No, otro de los estandartes de Colonial, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Una final durísima. Durísima, durísima como iba a ser, cerrada, pero bueno. ¿Consultaciones para los dos? Sí, seguro, seguro. Ellos tuvieron ahí un par, nosotros tuvimos de contra, pero bueno, esto es así, llegaron los dos equipos que por ahí distintos juegos, por ahí ellos aprovechaban mucho la pelota parada por gente alta, nosotros tenemos buen juego, pero bueno, llegaron los dos mejores equipos, por eso estamos en la final. Bueno, ¿a quién se lo dedica, Pepo? A toda la gente, me emociono porque con casi 40 años me fueron a buscar y bueno, ahora sí me puedo retirar tranquilo. Bueno, pero un hombre con la experiencia, con la profesionalidad que tenés, que has jugado, por eso podés jugar a los 40 años. Sí, seguro, seguro. Siempre hice lo mejor por el fútbol, me cuidé siempre y bueno, por eso, dedicárselo a mis hijos que vinieron y bueno, queda toda la gente que volvió a venir. Gracias, Pepo. Gracias a ustedes. Miguel Bellón, felicitaciones. Muchísimas gracias, sí, se nos dio después de tantos años que nos venía renegando, pero bueno, se nos terminó dando. Una final durísima. Durísima, durísima, sabíamos que el partido era allá y bueno, empatamos y tuvimos que ganar acá. ¿Qué pasó, que saliste en la mano? Sí, un golpe en la mano, pero bueno, vamos a festejar igual. Sí, eso es lo de menos. Lo de menos. ¿A quién se lo dedicas? A toda mi familia y a toda la familia de Colonial. Gracias. Bueno, estamos con uno de los responsables también del campeonato, Ezequiel Riguete, donde lo llamaron a intervenir a Rimeño, una de las figuras y hoy otra vez muy bien, también cuando te llamaron y cuando Salvatico intentó. Buenas tardes. Sí, creo que fue un partido muy duro, la cancha de ellos no se podía jugar mucho, pero fue muy trabado en el medio y sí, le quedaron algunas, pero bueno, la pudimos sacar y esta vez también la suerte estuvo de mi lado y se nos dio de tanto esperar esto. Realmente una gran final jugaron Huracán y Colonial. Sí, muy linda final, limpia y sana dentro de todo, así que lo mejor para la gente de Colonial. ¿A quién se lo dedica Ezequiel? A toda la gente de Colonial, a mi familia, a mis hijos, a todo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, presidente, lo veo muy contento, felicitaciones. Sí, por supuesto, es una descarga, es descargarse después de todo un año de lucha, ¿no? ¿Cuántos años de Colonial nos salía campeón? 21 años que nos salía campeón de la liga, en el año 95 fue el último campeonato. Arrimaron, arrimaron dos años y el tercero el 21. Arrimaron, habíamos perdido final y ahora nos tocó ganar, la verdad que, bueno, es, como te digo, descargarse de todo un año de sacrificio y de lucha, como todos los clubes, ¿no? Nos tocó llegar a Huracán y a nosotros y ganar, pero muy contentos, más que nada por los chicos. Vimos una gran final, realmente jugada con dientes apretados, muy dignamente por los dos equipos, creo que llegaron los dos equipos mejores que merecían ganar el campeonato. Sí, la verdad que es así, en la nota anterior dije lo mismo, fueron los dos dignos rivales, los primeros dos clasificados y, bueno, se nos dio en nuestra cancha, ganamos un partido ajustado porque lo ganamos por la mínima diferencia, pero somos campeones. La verdad que agradecerle a toda la gente de Colonial, aprovecho, agradecerle a ustedes lo de todo el año, tenemos que seguir, pero agradecerle a la gente de Colonial desde el primero al último, al último, y por supuesto que es muy merecido por los chicos, porque lo siento por ellos, porque tenía ganas que ellos fueran campeones, no yo campeón, que ellos salgan campeones. Bueno, te vemos muy emocionado, como seguramente muchos hinchas... No, no soy de demasiada expresión, pero ahora la verdad que sí, porque por ellos, porque tenían muchas ganancias de campeón. Recién estaba ahí afuera y me acordaba de, bueno, de Maciarell y de gente del club que lo ha sentido mucho y de allá arriba seguramente lo está viviendo. Por supuesto, mucha gente grande, mucha gente que, bueno, que hacía 21 años que estábamos esperando esto y muchos personajes del club que, bueno, quiero nombrar a uno que es Guillermo González que yo sé que los chicos también se lo dedican a él. Muchas gracias, no, gracias a ustedes, nos vemos. Estamos con semillas, felicitaciones por el campeonato. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que muy emocionado, muy contento porque, bueno, creo que lo merecíamos y, bueno, gracias a Dios se nos pudo dar. Uno de los jugadores que fue estandarte fue uno de los baluartes durante todo el campeonato, a lo mejor no apareciste en la final, pero en los partidos de semifinal apareciste contra Singler allá, contra Singler acá, tuvimos grandes partidos. Bueno, gracias, pero yo siempre soy uno más, trato de aportar lo mío. Creo que esto es de todo, no solamente de los jugadores, los dirigentes que hacen un gran esfuerzo y, bueno, la gente obviamente que siempre acompañó y, bueno, un alegre enorme más que nada por ello que hace tanto que Colonia no salía campeón. Bueno, pero la experiencia tuya sirvió en este grupo para rearmarlo, para reacomodarlo y para llegar a esta instancia. Sí, la verdad que siempre, bueno, del año pasado que llegué siempre me hicieron sentir muy cómodo, me siento importante dentro del grupo y, bueno, eso es bueno, eso uno lo pone bien. ¿A quién se lo dedica? No, más que nada acá, bueno, obviamente mi familia que siempre está conmigo y acá la gente de Colonia que creo que son los que más se lo merecen. Gracias. No, por nada. Estamos con el flaco y goleador, el hombre que le dio el campeonato a Colonia, el último gol del campeonato. Felicitación. Gracias, gracias. Sí, la verdad que se dio lo que realmente soñamos y, bueno, el trabajo de todo el año. Vinieron empujanzas durante varias temporadas, creo que el año pasado estuvieron muy cerquita y, bueno, este año se les da. Sí, creo que yo ya hace cinco años que estoy acá y, bueno, casi todo el año estuvimos peleando en los primeros puestos y creo que este año arrancamos de la mejor manera y nos hicimos fuertes de local, creo que eso fue fundamental. De local es un equipo imbatible y, bueno, de visitante a lo mejor no era lo mismo, pero siempre daba pelea, más contra un rival muy duro como fue Huracán en esta final. Sí, sí, la verdad que Huracán hizo un gran papel durante todo el torneo, fue punteando casi todo el torneo y, bueno, nosotros creo que fuimos el equipo que más jugó, que intentó jugar y, bueno, el resultado. Sí, sí, el equipo con mejor poder ofensivo. Bueno, pero hoy no aparecían los delanteros, pero apareciste vos en ese, después del cabezazo de Bellona, apareciste por atrás y lograste ese gol que le da el campeonato. Sí, sí, la verdad que justo yo sabía que Fidel iba a llegar a esa pelota y, bueno, la fui a buscar con un poco de suerte y todo, se dio, gracias a Dios. ¿Qué pensaste cuando hiciste gol? No, se me vieron muchas cosas a la cabeza, pero, bueno, lo importante es que pensé en mi familia, que me apoya mi novia, que me apoya todos los días para esto y, bueno, en toda la gente que confió en mí desde hace cinco años. Gracias, Flaco. No, gracias a vos. ¡Vale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón! ¿Estás contento, Raulito? ¡Estamos, estamos por fin otra vez! Noelin Jam Apollo 2 Cincoузas ¡Esto es Dada! ¿Estás contento? ¡Bienmalo! ¡Seguro 100, grief! ¡Dale campeón! ¡Es un pino! ¡Suscríbete! 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 La próxima semana con más Deportes Sin Límites.